Tú lo has dicho, es que esta no es la casa del presidente principal, perdón, a ver si es la calle, está teniendo que tener un comero que se llama Lente, entonces por favor, no nos equivoquemos todos, es lo que queremos ordenar, ahora que viene todo el ayuntamiento, va a venir el presidente principal y viene, 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 o sea todo, todo el mundo, somos el equipo de trabajo de él, y venimos a ponernos a las órdenes de los ciudadanos de San Carlos, pues no parece, porque hacía, con ese anuncio, nos quiten los anuncios y se vienen a anunciar ustedes, que suave, ¿no? Entonces, no es así, pues, no es así, en una zona turística no es así. No es desesperado, lo ponemos allá. No, no es problema, es que es un acercamiento, en eso que damos, en un acercamiento, no en un show, en un estacionamiento público, teniendo tantos recintos. Señor, nosotros, vosotros somos los invitados. Entonces, usted me va a hacer regañar. No, no, yo no me voy a regañar ni respetando. ¿Es el prestador de servicios? No, no tengo el prestador de servicios. Yo soy el prestador, soy el ingeniero a mezcla, soy el responsable, que es toda la eliminación de San Carlos. Ah, pues qué bonito que no. Y a eso no le ponen pero. Yo creo que no, por eso queremos. Entonces... No, no, pero... Entonces, ¿cuál es el problema? Mira, usted se toma ahí donde dice banana, se va a todo el basurero de todos los estados en el mercado, ¿no? Pero es una herramienta que va a hacer el ingeniero. Porque antes de quitar los meteros... Su trabajo es precioso, ¿eh? Yo no, yo no, yo no, de conocer. Pero no se va a tratar de ese asunto, se va a tratar... ...de todo en general, del progreso de San Carlos. Yo vivo en San Carlos. Y yo vivo de ahí, yo nací aquí prácticamente. Pero yo estoy muy orgulloso de la obra que acabo de realizar. Pues claro. Donde hubo saldo blanco. Absolutamente, qué bueno. Hubo saldo blanco. Así debe ser. Entonces, ¿por qué ponernos en contra del progreso? Señor, yo, no, usted no me conoce. Yo soy la del progreso, yo aquí promuevo el progreso en la persona extranjera de toda mi vida. ¿Progreso? Sí, yo lo felicito, lo estoy conociendo ahorita, qué bueno. Fue el residente de obra. Sí, sí, ya me lo dijo, ya me lo dijo, perfecto. Entonces... Sí, yo soy empresaria aquí en San Carlos también, entonces tenemos algo en común. Señor, no ve... Yo no veo que causar problemas, ¿de acuerdo? Con eso le digo todo. Este, no sé si alguno de ustedes se anime. Me gustaría... Yo no estaría la primera, pero me lo voy a invitar. Encantado, encantado, bienvenida. Muy buenas tardes. A todos, bienvenidos. Es un gusto, es un placer. Y aparentemente... Aquí en la zona turística nos vamos a reunir en una forma más cómoda. A lo que vamos es que los prestadores de servicios de San Carlos estamos dando el rendimiento al máximo. Este municipal, pues van a decir otra que habla. Con el gusto, con el gusto de hablar que tenemos un buen presidente. Y que a mí me molesta de sobremanera que hay personas que trabajan para él y que no lo respetan. No lo respetan aplicar esas formas tan coercitivas sin respetar la ley. Que lean el reglamento primero antes de llegar y arbitrariamente quitar las cosas. Y que vinieron y quitaron arbitrariamente y atropellaron y no explicaron. Quisiera saber si saben lo que es turismo. Quisiera saber que me diga alguien qué es turismo y quiénes queremos el turismo. Quisiera saber nomás una sola, una sola persona que me diga. El turismo...